Buenas noches, bienvenidos a la edición central de 24 Horas. Por ganar más pasajeros, dos vehículos de transporte público ocasionaron un cuádruple choque en Chosica. Tres pasajeros resultaron heridos. Ganar más pasajeros pudo causar una desgracia. Una competencia entre dos Custer provocó un choque múltiple entre cuatro vehículos en la carretera central en Chosica. Tres pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia a la clínica Montefiori. Yo estaba parado en el semáforo en rojo y sentí el golpe del carro de acá, lo me empujaba y sentí el golpe atrás. Cristian Guamán, uno de los conductores de los vehículos afectados, señaló a los choferes de los Custer como los responsables. Además, estos se dieron a la fuga para luego retornar. Estaba exactamente en la parte de atrás a la izquierda, justo cuando el semáforo estaba en rojo. Todos estábamos parados. La combi ha venido y se ha chocado primero con la station amarilla, el taxi, y de ahí ha rebotado ese mi carro. Según uno de los conductores, acusado de ser el responsable del choque, se le vaciaron los frenos. No embargo, los testigos señalan que esto se pudo solucionar. Dice que sus frenos estaban vaciados, ¿no? Pero para eso está el freno de mano y freno de caja, ¿no? A ver tonterías, a ver tonterías. Dicenlo, dicen los pasajeros, les estoy preguntando.